Soy Mauricio Nillian, feula Mendoza-Guarriameu, ahora estoy viviendo en Mendoza, soy huiliche, de origen ancestral y trabajando con un proyecto educativo que se llama Universidad Popular Originaria, que ya estamos a meses de cumplir 10 años de funcionamiento. Está orientado si bien a la reconstrucción, al rescate de la identidad de nuestros hermanos que viven en la ciudad, porque ese es el objetivo, primero. En segunda instancia se están cumpliendo otros objetivos que no eran los directos, pero sí tienen un sentido también correlativo, que es el hecho de que mucha gente que quiere conocer a los pueblos originarios lo puede hacer en este proyecto desde los originarios mismos. O sea, hemos tenido gente huarpe, gente quechua, gente mapuche, que transmite los conocimientos de su pueblo y no de otros. O sea, yo no puedo hablar por los huarpe ni por los quechua, que son dos colectividades que habitan en Mendoza. Exigimos y los llamamos a que ellos sean transmisores de su propia verdad. De la misma manera tampoco queremos que nos traduzcan gente del mundo occidental, porque las traducciones han sido muy malas. Hasta el día de hoy toda reinterpretación que se hace de nuestra historia ha sido tendenciosa. Se busca perseguir objetivos y no se apela a la fuente. La fuente de la cultura mapuche es el mapuche, no hay otra fuente, no hay libro escrito, porque nuestra lengua es de tradición oral y nuestra sabiduría es de tradición oral. O sea, no van a encontrar nada en los libros, más allá de lo que haya escrito algún antropólogo, algún arqueólogo que corre por su cuenta a firmar cosas que nosotros desde el mundo, o sea, gente de la academia, a la que nosotros desde el mundo mapuche le decimos que están equivocados, no conocen nuestra historia y nuestra verdad. Y eso es lo que estamos haciendo, este es el primer proyecto de universidad indígena que existe en la Argentina. Ya con 10 años podemos decir que estamos dando el primer paso para caminar quizás hacia una nueva manera de hacer educación intercultural. Ya no es intercultural desde el blanco, sino que es interculturalidad desde los pueblos indígenas, por eso trabajamos con otros pueblos indígenas. Nosotros trabajamos transmitiendo conocimientos a nivel conceptual que están elaborando hermanos que trabajan en equipos de editoriales, de producciones, de investigaciones, que son los mínimos. O sea, con los mínimos recursos se está tratando de publicar libros de historicidad mapuche de historiadores que están trabajando ese tema. Y nosotros ese material tratamos siempre de tenerlo al alcance de la gente que va a cursar esto, a unos cursos que hacemos ya permanente. Yo doy el de historia, otros profesores dan de lenguas indígenas, y esas publicaciones, que son muy pocas, no podemos hablar de estar combatiendo en el plano, digamos, de las publicaciones a los que ya hablan de la cultura mapuche, porque son muy pocos los libros que se están sacando. La verdad que cuesta mucho para los intelectuales y académicos mapuches contar con recursos para poder publicar nuestra voz. Entonces lo que hacemos es mantener viva la tradición oral de nuestros ancestros y nosotros recorremos las comunidades, hablamos con los mayores y con esa información histórica nosotros nos basta y nos sobra para seguir reproduciendo nuestra cultura y también nos apoyamos en libros, bibliografías y autores que ayudan también a este proceso.